Bien, buenos días mis queridos niños y niñas. En esta hora de tutoría pues vamos a aprender a utilizar correctamente los pasteles grasos. Sí, utilizando correctamente la técnica, nuestro trabajo va a quedar excelente. Además es muy fácil. Por supuesto que sí, vamos despacito, muy despacio, empiece a trabajar. A estos pastelitos usted no les tiene que sacar punta por si acaso. Si se salió un poquito, utilice el borrador de queso, que sí le permite borrar poquito, pero poquito, verá. Por aquí algunas partecitas se me salen el rato que pinto, entonces me sirve muy bien el pastelito, el borrador de queso. Mire, aquí por ejemplo me quedé sin punta, si ve, entonces yo poquito le rompo un pedacito nomás de papel verde. Y le hice la puntita, si ve, muy despacio. Voy a usar un borrador viejito porque el otro borró el lápiz y cuando yo un día usé el borrador para borrarle los pasteles grasos. Yo he hecho todo. ¿Sabe lo que pasa? Que por ejemplo, Rachel, si te pasa, si utilizas el borrador que utilizas para borrar en el cuadernito, lo que hay que hacer es limpiar. Lo que hay que hacer es que con la toallita le limpio esa parte para que me quede, mire, ya me quedó limpiecito, si ve, tengo que limpiar nada más, ¿sí? Vaya pintando muy despacio los crayones que están sobre la mesita. Cierre micrófonos, por favor. Claro, debe decir pasteles grasos o dice oil pastels. Así creo que es. Espero no equivocarme en la pronunciación. Claro, mire que esté la palabra oil y la palabra pastels. Así creo que es. Esperemos que así sea la pronunciación. No, por favor, no estoy equivocada también. En el mío dice oil pastels. Eso, entonces sí son pasteles grasos. No sé. En el mío también dice oil pastels. Entonces sí son. Si dice oil, así creo que es la pronunciación. Aquí el que sabe inglés es usted. Y aquí, pero mis pasteles grasos dicen quito. Ya, cierremos micrófonos, por favor. El mío no dice profe, pero sí son pasteles grasos. Ya, perfecto. Muy bien. Ahora sí. Concentraditos, por favor. Concentraditos. La camiseta de la niña podemos pintarla en el rojador. Usted escoja los colores, por favor. Solo lo importante aquí es la técnica. Cómo usar correctamente el pastelito, ¿sí? Eso es lo importante en este momento. Los colores, usted es el artista. Escoja. Por ejemplo, mire. Observe. Yo ya también ya voy avanzando. Y si ve que hay una, el niño está pintando una florcita. Ya la pinté. ¿Sí ve? Vamos avanzando. Hay espacios muy pequeñitos. Profe, ese es un solcito. Eso. Hay espacios muy pequeñitos. Por eso tenemos que ir pintando con mucho cuidado. Con mucho, mucho cuidado. Profe, el cabello del niño le voy a hacer el color café. Bueno, hágale. Ya le dije. Usted es el artista, ya le dije. Escoja los colores. Pero que le quede bien bonito es lo importante. Profe, eso es un hermano. Los tateles grasos a veces. Déjenme ver a cuántos niños empiezo a bajar los dos puntitos. Porque no escuchan que comiencen a trabajar concentraditos. ¿Cuántos niños necesitan que les retire tres puntitos, un puntito? O se quedan con el diez completito. Luego, al final de haber terminado, cuando usted termine, coja el lapicito de color negro, el lapicito de madera de color negro y le pasa por el contorno de los dibujitos. Y ahí se le va a quedar mejor todavía. Se le va a ver muy bien el trabajo. Por ejemplo, yo le estoy pasando el lapicito negro al dibujo que está pintando el niño. Sí, para que marcar bien los contornos. Profe, usted no se tenía que adelantar. Bueno, yo no me estoy adelantando mucho. Yo quería indicarle más o menos cómo trabajar. Pero usted ya vio el video, ya se dio cuenta qué tan real puede quedar un dibujo si utilizo de manera correcta los pasteles, ¿no es cierto? Y vamos despacito. Hay muchos detalles pequeñitos en este dibujo. Por eso es importante despacito ir pintando. No lo olvide, si se sale un poquito, pues ayúdese con el borrador para borrar el exceso, nada más. Es lo que estoy haciendo yo. Ya. Gracias. 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 Profe, ¿yo según te pareces así con los lapicitos? Eso, así Sam, muy bien. Trabaja, trabaja con los lapicitos que tienes y la otra semana le dices al papito que vas a necesitar los pasteles para el martes, ¿sí? Profe, sí, Paul Trujillo, mire. A ver, déjeme, muy bien, qué bonito eso, así pintando muy despacio con mucho cuidado para que cada detalle se quede bien marcado y se diferencie un color de otro y un dibujo del otro. Muy bien, Valentina, va muy bien, continúe por favor. Muy bien, Eitan, continúa, muy bien. Eso, si usted trabaja así con mucho, con mucho cuidado, eso le va a quedar espectacular. ¿Sí? Vamos, vamos. Creo que así. A ver, a ver, Jonás, indícame, indícame, Jonás. Eso, Jonás, muy bien, vas despacito, vas muy bien. Eso, vamos, vamos, pintemos despacio. También hacemos un fondo con los crayones secos. Claro, se vio en la técnica en el video, ¿se acuerdan? Sí, profe, con el dedito. Que pintó primero el fondo de azul, por ejemplo, y luego con el dedito le difuminó, ¿no es cierto? Y puede incluso... Fue una pregunta. Dime, Martín. Ya, estos no se pueden difuminar los míos, pero yo tengo los otros que sí difuminan, ¿ya? Así que no te entendí, que estás usando crayones. Sí, yo estoy usando crayones. Ya, bueno, como estás usando crayones, asiente el crayón, igual con mucho cuidado porque también tienden a romperse. Lo único que no vas a poder hacer es difuminar, pero te va a quedar muy bien si utilizas correctamente el crayón, ¿sí? Pero, ¿cómo que yo tengo esos que sí difumina? ¿Puedo hacer con esos? ¿Cuáles son esos? Que se difuminan. ¿Tú me dices los pasteles secos? Sí. No, mijo, no uses pasteles secos porque eso tiende a ser un polvo y te va a manchar, se va a mezclar con el pastel graso y te va a quedar una sola masa de empanada, más o menos así. Ay, ya, profe. Mejor utiliza los crayones mismo, ¿ya? Ya. Profe, ¿puedo utilizar esos, los que tiene? Porque yo también tengo. No, eso le digo, no pasteles secos. Le puede tener un poco, le puede tener la una y rasparla un poquito suave. Por favor, no pasteles secos, no utilice esos, solo los grasos, ¿sí? Solo los grasos y si está con crayones, solo los crayones. Profe, ya intenté en algo, en algo, en algo, en una hojita que estaba vacía y si se puede difuminar con los crayones. Con los crayones, bueno, si es que sí te da oportunidad a difuminar, le difuminas, ¿ya? Mire, profe, yo a Richard más ya estoy robando a la niña. Eso, pinte, pinte, avancemos, avancemos. Si nos ponemos a conversar, no avanzamos. Mire, profe, yo a Romina. Profe, profe y a Amelia se dañan una pregunta. ¿Qué pasó, Amelia? ¿Puedo pintar con crayones y los pastelillos? Mejor le va a quedar con los pasteles porque le da la oportunidad de difuminar. Entonces, si usted tiene pasteles, ¿para qué va a usar crayones, no es cierto? Entonces, mejor solo utilice los pastelitos. Profe, ¿me puede mostrar de nuevo el dibujo para ver cómo era? Sí, estoy pintando la silla de la niña y ya enseguida le enseño cómo más o menos voy aquí despacito, despacito para no pasarme. Y si me paso, pues utilizo mi borrador de queso. Pero estoy tratando de no salirme del contorno del dibujo, ¿ya? A ver. Observe hasta ahí cómo voy. Son las ocho y siete. Ya, mire, mire, hasta ahí voy, ¿ya? ¿Sí ve? Listo. Ya voy ya. Despacito cada detalle. Muy bien. Despacito para que no se nos manche nada. Celestito el traje de la niña. Bueno, yo le pinté la blusita de celeste. Si usted quiere utilizar otro color, pues puede hacerlo. Usted utilice... Pues ya le dije que aquí quien es el artista es usted. Así es que usted escoja, cree, que le quede hermoso su trabajo, ¿ya? La técnica, sí, todos debemos usar la misma técnica para que nos quede bien. La técnica es importante para todos. Los colores, usted los escoge. Profe, mire, Paul Trujillo, ya le hice el... A ver, veamos, veamos cómo... ¡Oh, qué bonito, Paul! Mire, Paul, ya me estás ganando porque recién voy pintando las dos sillitas. Muy bien, está quedando bonito. Continúe, continúe. A ver, Bianca, ¿cómo vas? Eso, muy bien. Profe, avance, avance. Buenos días, Samia Brito. No, en la primera hora no pude ingresar porque no valía el Zoom. A ver, Samia, escúchame, y para todos, cuando usted falte a la primera hora o la segunda a la hora que falte y no es con la profe Susy, hágame el favor de ponerle un mensaje al profesor. No sabía por qué usted no ingresó, el profesor ya le puso la falta, entonces tenga la bondad de decirle a la mamita que le escriba al profesor justificándole la falta de la primera hora, ¿sí? Ok, mi mami no estaba. Bueno, este momento le dice a la mamá que por favor le ayude poniendo la justificación al profe de inglés, ¿sí? Ya, profe, gracias. Listo. Vamos, Samia, empiece a trabajar en su lámina de dibujo y pintura utilizando los pastelitos grasos con mucho cuidado. Ya, profe, gracias. Por aquí tuve que utilizar el borrador porque me salió un poquito de la patita de la silla, muy despacio. Y recuerde limpiar con la toallita el borrador para que no le quede manchado. Continúe el trabajo, por favor. Gracias. 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 Yo le reviso, ya vamos, vamos, avancemos, avancemos. Pero si ella me dice, va, yo hice una pregunta. Dígame, Emilio. Yo no tengo rosa. Si es que mezclo rojo con blanco, será rosa. En un papelito, mézclele un poquito para ver cómo le queda y le difumina. Sí, 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 se hace rosa. Cuando, para usted, escuche, por favor. Usted siempre tiene que primero verificar en un pedacito de papel aparte. Sí. Profe, yo pensé que no tenía rosa, pero cuando le pinté el lazo de la niña, era rosa. Ok. Verifíquenle en un papelito aparte el color. Profe, ¿cómo se hace rosa? Eso le decía, en un papelito aparte, le mezclenle un poquito de rojo, un poquito nomás de rojo con blanco, a ver cómo le queda y le difumina con el dedito, ¿ya? Ahora, observe, observe, yo ya pinté la mesita, ¿sí ve? Y las sillas. Ahora voy a pintar el pantaloncito de la niña y del niño. No le vaya a retirar todo el papelito, recuerde, porque si no, se le rompe el pastelito. Profe, hace unos minutos se me fue el papelito y no se rompió. Bueno, tengamos cuidado que mejor no se rompa, ¿sí? Sí, pero ve cómo se hace el rosa y si se hace. Ok, entonces utilice, utilice. Mezclenle, mezclenle y utilicen. Bueno, pinte despacito, despacito. Continúe, por favor. Tengo pañuelito, yo tengo pañuelitos y un pañuelito, yo mezclé rojo con el blanco y se hizo. Y se hizo rosadito. Sí. Bueno, vamos, vamos despacito. Son muy delicaditos estos lapicitos, así que por favor tengamos mucho cuidado. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Ayúdeme cerrando, por favor. Ya le voy a revisar y al mismo le tomo la fotito. Continúe, por favor. Profe, aún no puedes tomar un poquito porque me falta una silla y la anezo. Pinte despacito, despacito. Profesor, ¿de qué será que le pintamos los zapatitos de las niñas? Bueno, yo lo estoy pintando, yo lo estoy pintando de negro a los zapatos. Pero si usted quiere utilizar un color blanco, podría ser zapatitos blancos. Pintémosle zapatos blancos a la niña y al niño zapatitos negros. Profesor, ¿puede ser el verde? Claro, cualquier color está muy bien. Ah, muy bien, Paul. Él parece que ya está ganándonos, chicos. Profesor, yo acabé. Yo ya les gané también. Paul nos ha ganado. Muy bien, Paul. Yo ya les gané también. Ok, oiga. Yo sí digo que usted es un artista. Aquí la profe nomás que está aquí con el miedo de que se le dañe todo. Profesor, yo también me da miedo. Eso. Ha usado poquito, poquito, mire. Eso, muy bien. Qué bonito que les está quedando, chicos. Avancen, avancen. Aunque no tenga pastelos brazos, estoy utilizando la cintura, mire. Bueno, Sammy. Eso, lo importante es que cada detalle se diferencie en el dibujo, ¿sí? Mira, profe y Adriana. Ah, vas muy bien, Adriana. Continúa, continúa. Solo que se me rompieron unos crayones. Por eso le dije que tenga cuidado, para que no se le rompan los lapicitos. Sí le dije que tenga cuidado, por eso. Profesor, a mí ya se me rompieron antes. Por eso. Pero cuidado, bota, porque así nos sirve. No vaya a botar que así nos sirve. Sí, profe. Yo estoy usando las dos mitades. Sí, eso. No voy a comentar que no tengo casi todo. Mira, mire esta, ¿dónde estoy? A ver, Amelia, ¿dónde estás? Oh, muy bien. Vas bien, Amelia. Profe, yo estaba pintando el cabello del niño negro y veo el dibujo y he sido que hasta le he pintado la cara, le dije negrito. Oye, amiga, le ha pintado negrito. Le grito, bórrele, bórrele el borrador si le sirve y luego le limpia bien. No sé yo, Samantha. Yo casi hago eso. Tenía pasteles grasos solamente que los... Profesor, yo tenía ese en algo, por eso le pido. Bueno, Sammy, va bien, ya te dije. Va bien, va bien. Luego, ¿sabes lo que estoy haciendo? Con el lapicito negro le estoy marcando los zapatitos de la niña y del niño, ¿ya? Bueno, de la niña más porque le pinté de blanco. Bueno, hasta ahí voy, chicos. ¿Cómo van ustedes? Yo hasta ahí recién voy. ¿Sí ve? Por ahí le pinté de blanco los zapatitos de la niña. Ahora le voy a pintar las medie... Ah, el shortcito le pinté de verde. Ahora le voy a pintar también las mediecitas. Arriba en una linita dice pasteles grasos. Claro, ahí dice pasteles grasos. Por eso es que estamos trabajando con los pastelitos grasos, ¿no es cierto? O le podemos pintar ahí algo, hacerle ahí. Mis pasteles grasos dicen giotto. Ah, esa es la marca, muy bien. Esa es la marca, porque la mía dice en cambio simbalión, la marca de mis pasteles. El mío dice artesco. Ah, esa es la marca, la marca es su nombre propio. Bueno, yo no sé tantito la marca. Y dice simbalión. Y dice pasola. Ah, mire, Amelia tiene los mismos que tiene la propia. Pinte, pinte. Se llama... Tengo esto. ¿Qué marca se llama? No sé, no sé, no sé. Bueno, bueno, no se desconcentre. Profe, yo no sé de qué marca también serán porque están en chino. Ah, ya. Pinte, pinte, no se desconcentre. Ni me desconcentre, que aquí estoy bien concentrada con este trabajo. Profe, ¿cómo se hacen morados? Bueno, ahí, buena pregunta. Esa es azul con rojo. Rojo, tal vez. Ah, gracias, yo voy a ver porque yo mezclé azul con rojo y blanco. Ah, mire, azul con rojo y blanco, mi amigo. Profe, abajo de... Ya le dije a usted. Aquí el artista es usted. A ver, ¿cómo no lo entendí? El morado. Aquí usted es el artista, pues. A ver, cerremos micrófonos, cerremos micrófonos. ¿Cuántos niños quieren que les baje la nota? Déjenme ver, estoy escuchando los que quieren que les baje la nota. Bueno, otra vez, yo ya le pregunté y parece que es Danita. Bueno, hasta ahí estoy, chicos. Hasta ahí estoy. Bien. Vamos a continuar este trabajo. Vamos a continuar este trabajo de pintarlo porque tiene muchos detalles. El día martes terminamos esta lámina, ¿sí? ¿Cuándo vamos a terminar? Yo creo que... No te escuché, Emily. Yo creo que lo voy a acabar ahorita. ¿Cierto? Yo me quedé, estoy... Bueno, si usted lo acaba hoy, perfecto. ¿Qué le parece si hoy lo termina usted? ¿Sí? Porque la profe aquí está despacito, despacito, por ahí esos detalles chiquititos que tiene. Y hoy no nos pusimos filtro. Claro, es que imagínese, tenemos que concentrarnos en el trabajo, ¿no? Bueno, hasta ahí estoy, yo también. La fella delita, mire. Muy bien, qué bonito. Bueno, vamos a parar la manito y vamos a terminar este trabajo. Los que aún no hemos terminado el día martes. En la hora de educación artística. Bueno, vamos a parar la manito y vamos a terminar este trabajo.